hey qué tal amigos bienvenidos vamos a hoy vamos a empezar el vídeo de usando 30 días el pillofón el día de hoy es 17 de octubre y ya me llegó el chip aquí se dan cuenta lo pedí el día 15 y acá viene pillofón aquí viene la tarjeta y viene un código qr y aquí viene aquí viene plan chido y el plan perro nosotros recordemos pedimos el plan chido para empezar el nombre es diri diri y el apn es internet punto diri punto com o sea que no es pillofón es diripón aquí estamos viendo que prácticamente es como que pillofón no es realmente la marca comercial bueno es la marca comercial pero la marca real es diri entonces es diri aquí estamos viendo la primera mentira del pillo pues ya no de hecho que aquí tendría que venir pegada pero si se dieron cuenta no venía pegada sí aquí ahí está enfoca el sim ahí está tiene tanto con el sim grande el sim mini y el sim micro vamos a ver primero la foto de natalie ahí estamos viendo vamos a sacar el chip entonces le damos una pequeña presión y ahí salió salió la versión chiquitita en este caso sería el número 2 porque el número 1 sería la sim más grande pero bueno salió la chiquita no y vamos a ver qué pasa no vamos a quitar el modo avión aquí dice que se ha cambiado el sim bla 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 pero bueno eso es por porque esas cosas del bueno voy a bajar el tablerito aquí dice no se puede activar la tarjeta sim asegúrese que tenga saldo suficiente vamos a ver por qué ok ok se supone que me debe de llegar un sms con la bienvenida y de hecho ya llegó ahí está el mensaje ya llegaron dos mensajes bienvenidos a la mejor red dice activa tu línea y ahí sale mi número a lo mejor este lo lo pongo lo blurreo entonces vamos a ver qué dice y aquí dice que no tengo obvio no tengo red, pues vamos a ponerlo con el wifi para activarlo ahí está para continuar tu proceso de línea desconectate de la red wifi, conéctate a la red móvil e ingresa a nuestro portal ok, vamos a activar los datos el de wifi, ahí está vamos a ver actualizamos ya que no tenemos internet a lo mejor hay que poner el APN como viene aquí, vamos a poner el APN a ver, entonces vámonos a tarjetas y redes aquí ya dice pillo vamos a ver si está en el APN, está bien configurado está configurado internet altan, pero aquí nos dice que debe ser internet.diri ahora vamos a configurar este vamos a darle aquí vamos a ponerle en el nombre en el nombre va a ser diri nombre de usuario, contraseña, puerto en el APN está bajito en el APN le ponemos internet.diri.com internet.diri.com ahí está ya configuramos el APN, le damos atrás le damos que guarde los cambios ya dice ahí internet.diri.com ahora, ya saben se le vuelve a poner en modo avión para que se actualice la configuración no sé si tenga que ver con el que no no está funcionando con el porque ya le di un número de email cuando hice la compra aunque según esto no importaba pero bueno, vamos a ver vamos a ponerle que siempre ok entonces ya activando el roaming de datos ya me dio 4G no sé si alcanzan a verlo ahí ya dice 4G y una R que no sé qué significa que estamos en roaming es raro pero bueno aquí ya nos dice acceder al arrillo ah, pero estábamos en no, hay que seguir los pasos entonces ya configuramos el APN entonces estábamos entrando a la página vamos a ver si ya entra el equipo no es compatible con la red por favor contáctanos o sea que este equipo no es compatible con la red tendré que activarlo en este equipo con el que estoy grabando rayos una disculpa vamos a ver vamos a metérselo al teléfono entonces vamos a sacarle el SIM que bien dice cosas así ok también son los dos chips que uso vamos a ponerle vamos a ponerle este que no están viendo vamos a ponerle en el 1 ok se lo pone más y lo guardamos ahí está entonces ya entonces ya ok vamos a hacerlo el mismo show ya dijimos que hay que cambiárselo ahí está internet.diri.com el nombre es Diri le damos en más le damos que guarde ok ya no fue necesario aquí ya me llegó un mensaje que dice tu teléfono tu teléfono ya está listo y configurado para navegar en nuestra red reiniciarlo para comenzar con tu conexión ok entonces vamos a reiniciarlo corto este pedacito entonces ya reiniciar aquí decía telcel y luego se cambió a pillo R entonces la red es de telcel ok entonces al parecer si era la red era de telcel al parecer es la red de telcel y dice roaming no sé por qué dice roaming pero lo que hemos descubierto si ya alcanzaron a ver ustedes esperemos que si lo hayan alcanzado a ver no tenemos internet veamos qué pasa aquí qué pasa aquí parece que no tenemos internet y ya estamos seguros de que si le cambiamos el APN ¿no? el APN ahí está internet.diri.com no sé por qué pero vamos a hacer el mismo ¿no? en modo avión y activamos activamos no sé si no sé no sé por qué no tengo internet aunque seguro y como hicimos ahorita en los mensajes si está ¿ingresa tu número? ah mira cuando entras a mensajes me sale esto de ingresa tu número para ingresa tu número telefónico para completar la configuración si se dan cuenta del número telefónico me había llegado en el otro mensaje SMS así que se lo voy a poner dice estamos configurando por favor revisa el chat vamos a ver vamos a ver vamos a esperar a ver qué pasa ¿no? aquí me sale un mensaje que dice acceder a la red PiyoR altan redes bienvenido a tu portal de activación para completar la activación ok ya salió mi número telefónico ahí lo voy a volver a censurar le decimos que aceptar si es el número telefónico que tengo anotado sí aceptar está en proceso y a lo mejor esto es un poco más complicado para un usuario normal ¿no? que nada más es de meter el chip y ya funciona ya ven que metí el chip la primera vez en un teléfono me dijo que el teléfono no ha sido no ha sido activo no era compatible este sí es compatible porque le di el el SIM se supone que este este el teléfono con el que estoy grabando ahorita es una versión liberada es una versión liberada esa también es una versión liberada en 5 minutos podrás comenzar a utilizar tu servicio ok son las 3 de la tarde así que bueno vamos a esperar a ver qué pasa qué show pasaron 2 minutitos me llegó un mensaje tu plan de 5000 ha sido activado y vence el 17 del 11 a ver aquí dice ¿no? tu plan enfócale ok tu plan ha sido activado y vence el 17 del 11 a la 00 hora y se recargó otra de 5000 megas y vence en el 17 por medio de pillo y vence en el 17 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 y vence en el 17